¿Qué les parece si nos echamos un taquito de un buen alacrán? Están buenos y difíciles. Me comí uno, pero dos están mejor. Miren, ahí están con todo el resto, con todo el resto. Están espectaculares. Cállamelo. Hombre, y les insisto, hay que comer con el paladar, no con los ojos. No tienen una importancia el aspecto de estos animales. Son espectacularmente deliciosos. Ya lo verán, si se los comen.